También la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional ya dijo, ¿se acuerdan que les dije que era un machote? Si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, solamente para que no quepa duda, acuérdense del documento que les enseñé de Marco Cortés, en donde decía que, ay, es que no vamos a permitir que el uso de electoral, de no sé qué, de los zapatos de justicia, bla, bueno, pues ahí está. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional agarró un speech, le hizo copy-paste y dice, el uso político y electoral de los apartos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del Estado de Derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Bata. Ok, me doy la palabra a mí misma. No consideran que es así político, así poquito preocupante, poquito nada más, poquito preocupante, que un gobernador investiga, bueno, no consideran que es un poquito preocupante que un gobernador que fue encarcelado en Estados Unidos porque tenía armas, porque estaba bien morrito, y que hoy está siendo investigado por Estados Unidos y por México por delitos relacionados con el crimen organizado, desvio de recursos y operaciones con dinero de procedencia ilícita. ¿No consideran que eso tantitito, tantitito es una muy grave señal del rompimiento democrático y del Estado de Derecho? ¿No? No consideran, así digo, nada más tantitito que el hecho de que un gobernador haya sido vinculado con integrantes del narcotráfico, que haya recibido presuntamente dinero de ellos, que haya recibido sobornos por una reforma energética, que lo estén investigando en México y en Estados Unidos, no solamente por operaciones con dinero de procedencia ilícita, sino por prácticamente tener tratos con el crimen organizado, pertenecer y proteger al narco. ¿No consideran que eso es muy contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia? ¿No consideran nada más así? Davote pronto lo pregunto. Porque, bueno, en un principio muy básico y esencial, eso sería un grave, muy grave y lamentable rompimiento democrático del Estado de Derecho y de un acuerdo en defensa de la democracia. Gravísimo, gravísimo. Vamos a hacer el exhorto que hacemos a todos los presuntos. Si son tan inocentes, sepárense del cargo, vayan a la fiscalía, den la cara, rindan cuentas y regresen. Pero ojo, sepárense del cargo. Si son tan inocentes como dicen, sepárense del cargo voluntariamente, sin que nadie los obligue, acudan a la instancia que los requiere, procedan con la investigación, que se lleve por buen curso, que dicten lo que tengan que dictar, defiéndanse porque es su legítimo derecho y en su caso, pues si ven que el tema fue meramente político, pues demanden por daño moral. Y ya. El gobernador lleva diciendo que se pone a disposición de la Fiscalía General de la República, pero como gobernador. Que no chingue. Con fuero no le van a hacer nada. Perdone, disculpe usted la mala palabra. Ahora. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!